Problemas familiares, denuncia de violencia familiar, que está extrema, y con cuarentena de allá. Muchas, muchas denuncias de violencia familiar, probablemente no voy a decir malo, me están joven. El famoso, entre comillas, el paraguayo, pues ahí, oñé despaciencia y familiar. Vaya, no hay paciencia muchas veces. Pero crecieron muchos los casos, ¿eh? Sí, muchísimos casos, pero estamos hablando de muchísimos casos de denuncia intrafamiliar, ¿verdad? Problemas intrafamiliares. Y anoche, precisamente, llegó un joven herido con arma blanca en la mano, proveniente desde la Chacarita, porque el hecho ocurrió, supuestamente, en la cercanía del Estadio del Club Oriental. Llegó con una herida con arma blanca en la mano, lo trajeron los patrulleros, en una patrullera de la Comisaría Quinta Metropolitana. Y sabíamos, no sabíamos qué era ni quién se trataba. Después, obviamente, después de que haya salido, el oficial nos comentó que era un joven que recibió una herida arma blanca en la mano y que la herida fue propinada por su propia pareja. Por eso nos enteramos, ¿verdad?, de que hay problemas familiares, intrafamiliares. Incluso nosotros le consultamos, ¿qué tal ustedes, al menos en la zona, en la jurisdicción, qué tan cuán la cantidad, al menos, que reciben por problemas familiares? Nos decía que mermó un poquitito con esta cuarentena de problemas de violencia familiar, pero muchas denuncias con el tema de aglomeración de personas y consumición de bebidas alcohólicas. Dos, respetar y lo mitad en la cuarentena no respeta la disposición del gobierno. Y me llamó la atención, lógicamente. Muchos estamos protestando, plagueándonos de que no hay plata, que falta alimento, que los chicos tienen hambre, es a los muchachos que a tomar con cerveza y no. Hay una especie de contradicción, ¿verdad? Hay dinero para la cerveza, pero no hay dinero, por ejemplo, para una galleta o una leche, ¿verdad? Estoy hablando siempre dentro de una familia, porque evidentemente cualquiera de las personas que estén bebiendo o ingiriendo bebida alcohólica forma parte de una familia. Eso es categórico. Y me imagino que incluso se habrá anotado para esto de Ñangarecó, Putiú y compañía. Vayamos a escuchar al oficial Carlos Vázquez, de la Comisaría Quinta Metropolitana. Pequeño corte en el dedo, hay cuchillo, señor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Y aparentemente una pelea de pareja. Pidieron auxilio y procedieron auxiliar al sujeto. ¿El varón fue el que recibió la... Sí, hubo un pequeño corte en el dedo nada más. ¿Con qué supuestamente? Y aparentemente con arma blanca. ¿Arma blanca, sí? ¿No se sabe entonces? No, no, sí, la verdad. Oficial, mira, ¿ustedes reciben muchas denuncias por el tema de violencia familiar durante esta cuarentena? En esta cuarentena ha disminuido un poco. La mayoría de las personas que están llamando es por la aglomeración de personas y para acudir a dispersar a las personas. ¿Pero no así de violencia familiar? Siempre hay casos, pero es un poco menor en estos momentos. ¿Qué tal la consumición de vía alcohólica en la jurisdicción de ustedes? Y siempre hay una detada que incumbre en el decreto de presidencia. Gracias. Gracias.